Noticias de último minuto ya que en este momento aquí en Estados Unidos ya estamos hablando de 6 estados amigos que han aprobado cheques de estímulos por una razón que la verdad amigos ni se van a imaginar. En este video les quiero presentar todas estas noticias quien califica así que amigos no se despeguen y quédense hasta el final. Hola que tal amigos mi nombre es Jesse, en este canal nos dedicamos todo lo que tiene que ver con finanzas, cheques de estímulos económicos y las noticias sobre las criptomonedas. Si a ustedes les gustan estos temas consideren suscribirse, dejen un gran like, la verdad nos ayudaría muchísimo. Pero primero muchísimos saludos a Alex Díaz y también a G1TV ya que fueron la primera persona que comentaron en el video anterior. Amigos antes de comenzar nomás les quiero decir esto, he visto muchísimos comentarios en mis videos donde está una persona haciéndose pasar que soy yo poniendo números y tratando amigos de tomar ventaja de ustedes. Entonces amigos la única manera que ustedes van a saber si yo les respondo en mis videos es si mi nombre tiene la palomita. Ok amigos pongan mucha atención yo nunca les voy a pedir dinero en los comentarios así que amigos la única manera que ustedes van a saber que yo les estoy respondiendo es que si ven una palomita en mi nombre. Bueno dicho eso vámonos a los temas de hoy. Bueno amigos aquí estamos una vez más con estas noticias tan importantes como se los he mencionado amigos en este momento ya estamos viendo como 22 estados que oficialmente van a venir cerrando el desempleo. Antes del mes de septiembre a nivel federal que son los cheques de 300 dólares por semana que viene siendo 1,200 dólares por mes. En este momento amigos nomás les quiero traer esas actualizaciones por si ustedes no saben cuáles son los estados y cuántas semanas les quedan para que amigos si ustedes viven en estos estados por favor traten de buscar trabajo lo más antes posible. Probablemente amigos les tengo mucha información sobre cuáles estados van a pagar esos cheques de estímulos que técnicamente son bonos para que ustedes puedan regresar a trabajar unos estados amigos aunque no lo crean van a dar a cheques o bonos de hasta 2,000 dólares pongan mucha atención y no se despeguen que empezar amigos con Alabama Alabama les quedan 5 semanas Alaska les quedan 4 Arizona les quedan 8 semanas Arkansas les quedan 6 semanas El estado de Georgia les quedan 6 semanas el estado de Idaho les quedan 5 semanas Indiana les quedan 6 Iowa solamente les quedan 4 semanas Mississippi Missouri amigos les quedan 4 semanas del desempleo Montana les quedan 6 New Hampshire les quedan 5 North Dakota les quedan 5 Ohio y Oklahoma les quedan 6 semanas South Carolina y South Dakota les quedan 6 Tennessee les quedan 7 semanas Texas y Utah les quedan 6 semanas West Virginia les quedan 6 semanas West Virginia les quedan 6 semanas y amigos entre todos estos estados que se les va a venir terminando el desempleo casi se los puedo garantizar que más estados se van a agregar a esta lista en las próximas semanas por eso amigos si ustedes en este momento tienen una oferta de trabajo para regresar a trabajar acéptanla acéptanla amigos porque nomás imagínense llega septiembre verdad que decir al momento que llegue septiembre si las personas no quieren regresar a trabajar antes de septiembre en septiembre casi se los puedo garantizar amigos que este dinero del desempleo ya no se va a extender entonces imagínense en ese punto cuántas personas no van a estar buscando trabajo y ahí amigos se le va a poner hasta más difícil a las personas ok no más amigos esa es mi recomendación en este momento pero bueno aquí empezar con el primer estado déjase lo traduzco en español porque les tengo muchísimas informaciones amigos así que pongan mucha atención especialmente quién va a poder calificar ok entonces en este momento estos bonos o estos cheques los podemos llamar cheques de estímulos para que regresen a trabajar Arizona yo sé que muchos de ustedes me miran de Arizona si me miran de Arizona comenten abajo en este momento va a reservar 300 millones de recursos federales para ofrecer un bono único de 2 mil dólares a las personas elegibles que regresan a la fuerza laboral y obtengan un trabajo de tiempo completo que quiere decir que son 40 horas mientras que aquellos que regresan a tiempo parcial que son los part time van a poder recibir amigos mil dólares el bono se otorgará cuando la persona haya dejado de solicitar beneficios de desempleo y haya completado por lo menos 10 semanas de trabajo con su trabajo o no nuevo trabajo y se ofrecerá por orden de llegada que quiere decir que el dinero amigos si va a estar un poco limitado ok pero amigos eso es muy importante y también otra cosa importante es cuánto dinero tienen que ganar en el trabajo para poder calificar para calificar para este bono o este cheque de estímulo una persona debe haber solicitado beneficios de desempleo los ciudadanos de Arizona que soliciten beneficios de desempleo después del 13 de mayo ya no serán elegibles para los bonos de regreso del trabajo la persona también debe ganar 25 dólares por hora o menos equivalente a un salario de 52 mil dólares en su nuevo trabajo y debe comenzar a trabajar antes del día de trabajo que viene siendo el lunes a 6 de septiembre la persona que califique puede aceptar un trabajo con un empleador inmediatamente para calificar para este bono entonces amigos ese es el primer estado el segundo estado amigos que les quiero presentar si ustedes amigos viven en el estado de New Hampshire aquí está esta información deja nomás se lo traduzco en español a ver si se puede si no 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 hay problema a ver este el estado de New Hampshire amigos como se los he mencionado es otro estado amigos que va a venir ayudando a las personas dice aquí empezando mayo 18 a las personas que están sometiendo solicitudes para el desempleo de New Hampshire van a poder regresar a trabajar y este deben que estar trabajando por lo menos ocho semanas consecutivas para poder recibir amigos mil dólares si ustedes regresan a trabajar en New Hampshire y si están trabajando en tiempo completo pero si ustedes amigos en el estado de New Hampshire están trabajando solamente tiempo parcial que viene siendo el part time solamente se les daría 500 dólares esto amigos esto amigos también es quien el dinero también va a ser limitado verdad en total en estos fondos hay 10 millones de dólares en total así que amigos mientras las personas regresan a trabajar lo más antes posible son las personas que van a poder ser elegibles ok también amigos importante saber deben que ganar 25 dólares por hora o menos para poder calificar entonces amigos esas son las noticias o son los requisitos mejor dicho si ustedes viven en el estado de New Hampshire ok ahora cambiándoles poquito el tema nos vamos a ir para el estado de North Carolina deja nomás se lo traduzco en español espero que se pueda amigos para que ustedes también lo puedan leer por su parte para si le quieren poner pausa creo que si se va a poder denme unos segunditos creo que no pero bueno amigos en este momento North Carolina también amigos está sugerimos está sugeriendo bonos está sugeriendo bonos para regreso a trabajo y se acaba de introducir un bill el día del jueves donde les daría a las personas un incentivo o un cheque de estímulo de 1500 dólares para que agarren un nuevo trabajo como sabemos amigos más que nada esto se está haciendo porque porque en este momento están diciendo muchos políticos que las personas no quieren regresar a trabajar las personas se están más a gusto en el desempleo que las personas hacen más dinero en el desempleo en mi punto de vista amigos el dinero del desempleo no es algo nunca visto no es un dinero amigos que te va a cambiar la vida verdad obviamente a lo mejor si unas personas están aprovechando podemos decir así pero otras personas amigos casi se los puedo garantizar que las personas preferirían regresar a trabajar recibir sus beneficios de seguro médico y todo eso pero bueno se están tomando como si fueran miles y miles de dólares amigos que están dando mensualmente pero bueno esta propuesta amigos de North Carolina si ustedes viven en este estado como se los he mencionado son 1500 dólares verdad y por lo menos la persona va a tener que trabajar cuatro semanas consecutivamente en este estado para poder recibir ese cheque o ese bonos al parecer amigos en este momento no está 100% oficial en este estado pero amigos como se ve la situación en este momento es casi seguro amigos que si lo van a venir aprobando en algún punto para que ustedes amigos no más tengan esto porque muchos estados amigos ya se están agregando a la lista y tratar de pagarle a las personas que nunca me imaginé que íbamos llegar a ese punto para que para que las personas regresen a trabajar ahora amigos cambiando de estado en el otro estado amigos que les quiero presentar es el estado de montana montana amigos fue uno de los primeros estados que técnicamente anunció que anunció que les iba a dar un cheque a las personas para que regresaran a trabajar en este momento montana este es uno como se los he mencionado también es un estado republicano montana amigos va a dar un cheque como pueden mirar aquí para que recorten su desempleo verdad hay que recordar estos estados amigos están dando estos bonos o estos cheques de estímulos porque van a recortar el desempleo antes de septiembre y les van a dar un bono para que regresen a trabajar entonces montana va a utilizar fondos del proyecto ley de ayuda de marzo que fue desde desde cuando se aprobó en el 2020 y van a otorgar amigos bonos de 1200 dólares a las personas que tienen un reclamo de desempleo activo a partir del 4 de mayo y aceptan una oferta de trabajo y completar al menos cuatro semanas en este nuevo trabajo esos son básicamente los requisitos amigos si ustedes viven en el estado de montana montana no nos dijeron aquí amigos exactamente si tienen que ganar un cierto salario pero no más para que ustedes tengan esto en mente si viven en montana y regresan a trabajar amigos por favor pregúntenle verdad bueno a los dueños donde ustedes trabajan a los supervisores a los managers verdad para que les puedan aclarar esto si viven en este estado ahora amigos está otro estado este estado amigos es el estado de Connecticut no sé si ustedes viven en el estado de Connecticut amigos pero obviamente si tienen algún familiar en alguno de estos estados que les estoy presentando compartan este video amigos para que les puedan bueno ellos también amigos para que sepan los estados que están aprobando estos fondos Connecticut en este momento amigos está ofreciendo un bono de mil dólares para atraer a los a los desempleados a volver a trabajo la verdad amigos nunca me imaginé que íbamos a llegar así y casi se los puedo garantizar amigos que muchos más estados se van a agregar a esta lista el estado de tener que dijo esta semana que va a repartir mil dólares a los electores que salgan de la línea de trabajo y regresen al trabajo todo esto amigos es porque en el mes de abril solamente doscientas sesenta y seis mil personas regresaron a trabajar eso amigos fue lo que bueno lo que los economistas estaban tenían 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 en mente era que más de un millón de personas iban a regresar en el mes de abril solamente regresó doscientas sesenta y seis mil por eso amigos están muy muy activos en este momento todos estos estados quieren recortar el desempleo y les quieren dar estos cheques o estos bonos para que regresen a trabajar entonces amigos el gobernador de Connecticut un demócrata anunció su programa de back to work que tiene como objetivo otorgar bonos o cheques de estímulo únicos de mil dólares a diez mil residentes del estado que regresen a trabajar los beneficiarios deben haber presentado un reclamo de desempleo antes o al nivel estatal antes del 30 de mayo y luego obtener y mantener un trabajo de tiempo completo durante ocho semanas consecutivas estos amigos esos son los requisitos en canarias que amigos como se los acabo de mencionar solamente serían mil dólares deben que mantenerse en su trabajo por lo menos ocho semanas consecutivas y amigos deben que haber presentado su desempleo antes del 30 de mayo pero solamente amigos ayudaría a 10 mil residentes ok eso amigos es nomás para que ustedes tengan esto en mente ahora amigos también está otro estado creo que también está oklahoma si amigos aquí está oklahoma es posible que muchos de ustedes me miren de oklahoma si me miran de oklahoma por favor comenten abajo porque oklahoma amigos es otro estado que está en la lista que va a recortar los desempleos ante muy antes de septiembre pero amigos pueden mirar aquí mil doscientos dólares para volver al trabajo oklahoma ofrece incentivos a un número limitado de trabajadores desempleados ok el estado de oklahoma va a pagar a las personas mil doscientos para que dejen de recibir beneficios por desempleo y comiencen a trabajar el gobernador de oklahoma Kevin Stead afirmó una orden ejecutiva que crea el incentivo de regreso de trabajo que incentiva la búsqueda de un trabajo en lugar de seguir reclamando los beneficios por el desempleo las primeras fíjense amigo estos son los requisitos para oklahoma las primeras 20 mil personas que califiquen y soliciten el programa recibirán mil doscientos dólares después de completar seis semanas de un nuevo trabajo entonces amigos esos son los requisitos en este momento en el estado de oklahoma no más para que ustedes tengan esto en mente si ustedes viven en oklahoma no más amigos no se les olvide si encuentran un nuevo trabajo es muy muy posible que ustedes van a poder recibir hasta mil doscientos dólares y bueno amigos una pregunta que yo les tengo a ustedes ya que les he presentado estos estados ustedes amigos piensan que es bueno que les den un cheque de estímulo o un bono a las personas para que regresen a trabajar díganme que opinan ustedes en los comentarios y bueno amigos son todas las noticias que les tengo en este video si les ha gustado por favor suscríbanse dejen un gran like comparten el video amigos en facebook o con un familiar para que sepan a cuales estados van a empezar a mandar estos bonos para que las personas regresen a trabajar díganme que opinan ustedes en los comentarios lo único que les pido es que se cuiden y nos vemos para el próximo video que nos vemos en el próximo video